Anel oír una gran canción Quiero escuchar una dulce canción Que diga de todo lo que Él me dio Que del pecado Él me rescató Anel oír una gran canción Quiero saber más de aquel que por mí Dio su vida y yo pude vivir Que por su sangre que vertió Me hizo salvo y me perdonó Háblame de Cristo y cómo se entregó por mí Que su gran amor nunca tendrá fin Anel oír una gran canción Quiero saber de Cristo y de su amor Que por su gracia obtengo su perdón Anel oír una gran canción Quiero escuchar una dulce canción Que diga de todo lo que Él me dio Que del pecado Él me rescató Anel oír una gran canción Háblame de Cristo y de cómo pudo vencer Cuéntame de su gran milagro Se levantó otra vez Cuéntame todo sobre Cristo Háblame de su amor Y de día en día eres tu gran poder Quiero salvar Haber oído una gran canción Quiero saber de Cristo y de su amor Que por su gracia tengo su perdón Haber oído una gran canción Quiero escuchar una dulce canción Que diga de todo lo que me dio Quiero el pecado, Él me rescató Haber oído una gran canción Quiero el pecado, Él me rescató Haber oído una gran canción Una gran canción Haber oído una gran canción Haber oído una gran canción Haber oído una gran canción Gracias.